El Corría Más Pálidas Ella huía de espejismos Y horas de mar Aeropuertos unos vienen Otros se van Igual que Alicia es en ciudad El valor para marcharse El miedo a llegar Llueve en el canal La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Empezar Empezar La frontera entre siempre Siempre o jamás Siempre o jamás Siempre o jamás Siempre o jamás Llueve en el canal La corriente enseña La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber Nunca saber dónde puedes terminar Empezar 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 Jango Empezar 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 Gracias por ver el video.